Eres un joven de 17 años que empieza una relación con una adolescente de 15 años. Pasa el tiempo y ves como tu relación se va terminando por culpa de los celos y la desconfianza. Decides mantener tu tiempo ocupado en tus ensayos de obra de teatro y en tus estudios. Un día conoces una nueva persona en tu vida, que resulta ser la prima de tu exnovia y empiezas a cortejar con ella. Llega el momento en el que tu exnovia se llega a enterar y planea hacerte daño de la peor manera posible. Al otro día recibes una llamada de tu exnovia proponiéndote verse en algún sitio para charlar y hacer lo que a ti te guste y decides ir a verla. Sales de casa pero tu padre te manda a comprar gasolina y aprovechas de ir de paso que estás yendo a verte con tu exnovia. Llegas al lugar y tienes una conversación con tu exnovia, cuando de repente aparecen varios sujetos y comienzan a arrinconarte y a quitarte tu mochila. Comienzas a sentir como te golpean y no basto con eso te obligan a tomar gasolina para después prenderte fuego. Amigo, ¿cómo te llamas? Voy a grabar. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. ¿Quiénes te han hecho todo esto? No sé, ya no se lo van a hacer. Ya, no te vas a mover mucho, por favor. No te muevas. Quédatecito ahí. ¿Tienes frío o tienes algo? Tengo bien calor, no me quiero que hagan agua. Ya, ¿qué más nos puedes decir? ¿De qué te han hecho? ¿Cómo ha pasado esto? O sea, algo. Amigo, te hagan el mamá. No te vas a dar eso. ¿Qué pasa? Ten paciencia, amigo. Ten paciencia. Quiero agua. Ahorita van a traer. Ahorita van a traer. ¿Quiénes han hecho todo esto? No sé, son los huevos, los huevos, que son pandilleritos. ¿De dónde es? De la chichiria. ¿De la chichiria? De la chichiria. ¡Aguú! ¿De la chichiria? Ya, ahora, este... Si quieren matarme, ya no quiero suerte. No, 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 amigo. Ahorita va a venir la ambulancia. ¿Pero a qué hora va a ser el sol? Ahorita, 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 ahorita. Ahorita.